Hola amigos y amigas, que les habla su amigo personal C3D Y el día de hoy tengo un video muy pero muy especial Después de mucho, mucho tiempo Vuelve al canal más feo de Youtube Las marcas de Streetwear El día de hoy nos toca hablar sobre Essentials Una marca que yo utilizo muchísimo Muchos de ustedes me preguntan a través de mi Instagram Arroba C3D, donde comprarlo, cual es el feed Un poco de historia sobre la marca Eso es lo que veremos el día de hoy Contestaremos todas esas preguntas Y por supuesto les daré algunos consejos, algunos tips Y cosillas fundamentales Información que deben conocer para no confundir El Essentials de Jerry Lorenzo Con cualquier otro Essentials Básicamente, y ustedes saben a lo que hablo No se lo pierdan Por fin, por fin, por fin, por fin, por fin Después de muchísimo tiempo volvemos a hablar sobre Marcas de Streetwear acá en el canal de Youtube Muchos de ustedes me han preguntado sobre Essentials Essentials, 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 Essentials Compré muchos Essentials, les enseñaré donde comprarlos El feed, un poco de historia para que estén ahí informados Y no confundan el Essentials de Jerry Lorenzo Con cualquier otro Essentials Cualquiera, hay demasiados Essentials ahí dando vuelta Este es, no se si es el original Pero puede ser que se utilice en el mundo del Streetwear No el otro, que es así bien a usted Bueno amigos, antes de comenzar este video Obviamente quiero aclararles que el concurso Outfit Superfuego sigue en marcha Termina el 31 de Agosto Y esto, básicamente porque hay 30.000 participantes Si tú eres no en este canal y no sabes de qué estoy hablando Bueno debes saber primero que aquí hablamos todo lo referente al mundo del Streetwear Las zapatillas y este maravilloso mundo de la calle Cultura urbana amigos y amigas Estoy llevando a cabo un concurso básicamente En donde estoy regalando un outfit completamente Streetwear de pies a cabeza Incluyendo los tenis en tu talla No importa la parte del mundo donde vivas Yo te lo voy a hacer llegar Para eso debes dirigirte al link que se encuentra en la descripción Donde dice concurso Outfit Superfuego Y participar Me da la impresión de que la página selecciona en un random Y por supuesto para cuando llegue la fecha haré un live Haré todo bastante transparente Y no solamente voy a regalar una cosilla Que es el outfit completo por supuesto Sino que lo más probable es que incluiré Parte de mi colección que estoy realizando con Future Visions Ahí armaré tal vez la mejor pieza Que es una colección muy muy flama Y probablemente también regale ahí un par de General Release Tal vez un par clásico como una Air Force One Una Stan Smith Algo clásico, algo clásico para comenzar tu colección de zapatillas Así que si ustedes tienen alguna sugerencia para el segundo o tercer lugar Obviamente son libres de dejármelo aquí en los comentarios Ahora comencemos con este video Hablemos de Essentials por favor De lo primero que vamos a hablar el día de hoy Team Superfuego es de la historia de esta marca Si vamos a hablar de Essentials Tenemos que hablar de Fear of God Y si vamos a hablar de Fear of God Vamos a hablar de Jerry Lorenzo Quien es el genio detrás de Essentials Y por supuesto de Fear of God Fear of God es una marca que fue gestada A finales del año 2012-2013 Y es una marca que tiene una gran inspiración En la infancia de Jerry Lorenzo Quien es obviamente afroamericano De California Pero que creció en los 90 Y su gusto musical estuvo muy ligado con el grunge Con Nirvana Con todas estas bandas que eran bastante depresivas Muy fuego por si acaso A mi me gusta muchísimo el grunge Sobre todo no tan solo la música Sino que también la estética que llevan Y toda esta estética Toda esta mezcla de ser afroamericano Que su papá era bisbolista Y que le gustaba al grunge Lo supo llevar bastante bien A su colección principal A su marca digamos Fear of God Que nació por ahí Como les dije en el año 2012-2013 Y él además Tuvo la genial idea De crear su propio fit Que es adaptar a su cuerpo Bueno Digamos que gran parte de los hombres Somos bastante anchos de arriba Y con las piernas bastante flaquitas Él se dio cuenta de esto Y creó un fit especial Para que de alguna forma Los hombres que son triangulares Digo los hombres porque yo también soy así Nos diéramos más armónicos Al utilizar su ropa Una de las características principales De Fear of God Es que de alguna forma Supo implementar muy bien La lógica de lujo Era una marca Que era streetwear Completamente streetwear Con flanels Con denim Con playeras Camisetas T-shirts básicas Pero ¿Cuál fue la característica Que le dio esta categoría De lujo a Fear of God? Fueron simplemente dos La utilización de hardware Digamos De detalles Que eran propios del mundo de lujo Como los cierres Riri Como la manufactura italiana Y obviamente producir denim Y distinto tipo de telas Para su colección En Japón Toda esta mezcla Obviamente hizo que la marca Fuera muy muy cara Y sigue siendo hasta el día de hoy Y por lo mismo En el año 2015 Jerry Lorenzo Decide firmar un contrato De exclusividad Con Paxun Para crear una línea Económica A Fear of God Que se llamaba En ese tiempo Fog Una de las piezas Que tengo yo De Fog Es esta Y como pueden observar Es de la colección Del año 2016 2017 Básicamente Fog Era exactamente igual A Fear of God Pero era una opción Más económica Más barata Obviamente no estaba Producida en Italia Esta prenda Fue producida en China Pero básicamente Jerry soñaba Con que sus sobrinos Sus nietos Sus primos Unos chicos Pudieran ir a Paxun Y comprar algo De su colección Y no necesariamente Tuvieran que ir A una tienda De lujo Que es donde Usualmente encontramos Fear of God Dos años después De la creación De esta línea Fog Línea económica De Fear of God Jerry Lorenzo En el año 2018 Decide cerrar Fog Para dar comienzo A una nueva Marca de ropa Llamada Essentials Lo que significa Como ustedes lo pueden deducir Esenciales Jerry Lorenzo Busca a través De la marca Essentials Piezas básicas Fundamentales Para nuestro armario Que usualmente Está lleno de poleras Gráficas Coloridas Con mucho arte Pero que le faltan Ciertas piezas básicas Por eso En la línea Principal De Essentials Encontramos colores Apagados Colores tierra Monocromáticos Uno que otro Rosado Una experimentación En una temporada Con colores pasteles Amarillo también Pero siempre son Prendas simples Obviamente Está la presencia De Fear of God De Essentials Y todo el branding Por supuesto Jerry Lorenzo Pero simplemente Lo que busca Essentials Es darnos La sensación De que es una Prenda simple Básica Y obviamente Es Fear of God A un precio Más económico Todo este rollo De la simpleza Todos los colores Tierra Los colores pasteles Piezas esenciales ¿Les suena similar A este concepto A alguna otra marca? Sí ¿Y saben A qué marca les suena? Probablemente A Yeezy Yeezy Que es la línea De ropa De Kanye West ¿Es esto? ¿Casualidad? Obviamente No lo es Como ustedes saben Y si no lo saben Yo se los digo Antes del año 2013 Jerry Lorenzo Estuvo trabajando Junto con Kanye West De hecho Mucho de la popularidad Que tuvo Fear of God En sus inicios Fue gracias a que el rapero Utilizaba La marca Fear of God Una de las preguntas Que más me realizan A través de mi Instagram Personal Arroba sea 3D Si aún no me siguen Anda a seguirme Y sigue viendo este video La pregunta que más me realizan Es ¿Cuál es el fit de Essentials? Bueno Para responder esa pregunta Les contaré un poco Mis medidas anatómicas Mi altura Mi peso Mi contextura física Y obviamente Estaré complementando esto Con imágenes Ahí de outfits Superfuego Que generé Y creé Con estas mismas piezas Que tenemos Acá atrás Amigos Un metro ochenta Peso alrededor De ochenta kilos Tengo una contextura Y una espalda ahí Bastante grande Usualmente Y en mi talla Digamos Real En la parte superior Es L Y en la parte inferior Soy M Y en la parte inferior Sería algo así como Un treinta y dos Treinta y tres Incluso a veces treinta y cuatro Para la que tengan Como referencia En talla chilena Creo que eso es Como un cuarenta y cuatro Cuarenta y seis En la parte de abajo Yo usualmente Real Es decir Yo este look Que tengo ahora Estoy utilizando Una talla L En mi parte superior Que es la talla Real Es mi recomendación Pero como les dejo aquí Distintas imágenes Aquí podemos observar Una camiseta Manga larga Que debe ser De la colección Del año 2018 Porque tiene En su etiqueta La presencia De Fox Y Essentials Cuando estaban haciendo Esta transición Que les comenté Al inicio del video De esta maravillosa marca Y este Es talla L Como pueden observar Por lo menos En esa colección El fit era bastante Obligado Sobre todo En estas mangas largas Incluso las mangas Quedan un poco larga Pero esa es la idea Por eso les invito A que utilicen La talla que usualmente Utilizan Pero su talla real No suban de talla Yo no recomendaría Bajar de talla Pero obviamente Hay gente que no le gusta Todo este rollo Del oversize Pero si se dan cuenta Incluso el chaleco Que estoy utilizando El día de hoy Que es Essentials El hombro está Muy por debajo De la línea regular Y este es un Boxy fit Como ven en las imágenes Y la verdad es que A mi me gusta muchísimo Pero cada pieza Obviamente tiene un fit distinto Entonces como cada pieza Puede llegar a tener Un fit distinto Mi recomendación Es que vayan a la talla real A su talla real No suban Ni bajen Porque se van a encontrar Con boxy fit Como mi chaleco Y se van a encontrar Como en la última colección Que tenemos aquí Este crew neck En este color Bastante Bastante peculiar Pero que es L Y es bastante Bastante holgado Y si lo comparamos Con uno De la temporada pasada Que creo que salió Hace un año atrás Si no me equivoco Que es blanco El fit es un poquito Es un poquito más Corto Y como siempre Hay una variación De fit en fit Y eso se ve principalmente A que ha mejorado La producción Han cambiado Las manufacturas En donde se produce Essentials De hecho Pantalones de temporadas Anteriores No son el mismo fit Que temporadas actuales Yo lamentablemente Vendí gran parte De mis pantalones Essentials De temporadas anteriores Pero si les puedo mostrar Como es el fit actual Tenemos aquí Un pantalón Que es de color gris Para mi el gris Es perfecto Es un básico Para combinar Con cualquier prenda Yo creo que este pantalón Es el que más he utilizado En cuarentena Y como pueden observar Es un M Que digamos No es tan baggy No es tan ancho De hecho Las colecciones anteriores Eran más anchas Pero para mi es un fit perfecto Tengo patita flaca Así que a mi me va Bastante bien Por otra parte Tenemos un pantalón En negro De polar Un material bastante calentito Deben pensar Que donde yo vivo Que es al sur del mundo Hace bastante bastante frío Estamos en invierno Así que para mi Este pantalón También ha sido perfecto Me ha acompañado Durante toda Toda la cuarentena Bueno Y el tercer pantalón Que les tengo Es un pantalón De un material De nylon Es un material deportivo Digamos que es un pantalón Pensado para combinarlo Y como pueden ver En este outfit Con esta jacket Bellísima Tres cuartos Bastante bastante flama Que también tiene el mismo material Y la parte inferior Es talla M Y la parte superior Es talla L Si él se me ve bastante ancho Yo creo que esta Anorak Esta chaqueta Esta jacket Está pensada Con que utilicemos Algo debajo Entonces Mi recomendación Para todo el fit De Essentials Es que básicamente Vayan a la talla Que usualmente utilizan La segunda pregunta Que me realizan Muchísimos ustedes Ahí En mi Instagram Personal En la rueda S3D Es ¿Dónde compro Essentials? Muchos de ustedes Me han preguntado Incluso si Essentials Me auspicia Me regala cosas Ojalá me regalaran Los dos sitios En donde yo recomiendo Comprar Essentials Son los siguientes Obviamente Cada uno tiene su ventaja Su desventaja El primero de ellos Es Paxun ¿Cuál es la ventaja De comprar en Paxun? Básicamente Que en Paxun Se encuentran Las mayores exclusividades Y también El mayor stock Disponible En cualquier tienda online Cabe destacar Que en el último drop Hubieron como 8 tiendas online Pero solamente Dos son las que yo recomiendo Paxun es la primera Y ahí pueden encontrar Las piezas más exclusivas Como por ejemplo Yo ahí compré Mi chalequito Que es la mejor pieza Que yo creo Que salió en esta colección Y por supuesto También tenemos Este conjunto Que también lo compré Ahí porque Las otras tiendas No tienen tanto stock Y Paxun es la forma Segura Segurísima De asegurarse La redundancia Ahora ¿Qué es lo negativo De Paxun? Y es básicamente Lo alto De sus precios Porque Paxun Prepagas los impuestos Antes de que llegue a tu país Es eso Es más caro Estás pagando como 30 hasta 50 dólares más Que lo que pagarías En otra página Como Essence Les dejo acá abajo El link en la descripción De la página Essence Para que nos estén Enredando Básicamente Essence Es una boutique online Que hemos hablado Muchos muchos videos Aquí arriba les dejo Un video en donde yo compro Mi ropa streetwear Y obviamente zapatillas Y entre esas Van a encontrar Essence Si quieren hacer un poco Más de información Sobre esta tienda canadiense Que es ya bastante famosa Te incluyen los impuestos Te incluyen los impuestos El chipping es bastante bajo Pensando que ven en Canadá Yo veo en el culo del mundo Y el chipping sale Creo que alrededor de 20 dólares Y el comprar en Essence Te sale mucho más económico Que comprarlo en Paxun Básicamente porque Essence No sé Tiene una logística mejor Y Paxun recae En la logística De Border Free Que básicamente Te infla el precio De el dólar Tal vez Muchos de ustedes Están preguntando En estos momentos ¿Vale la pena Realmente pagar Por Essentials? ¿Qué estamos pagando? ¿Qué tal es la calidad De Essentials? Bueno la verdad es que En términos de calidad Essentials es muy Muy buena Pero obviamente Deben saber que no se produce En Italia Como lo hace Philop God Sino que básicamente Essentials se produce En países de producción masiva Como lo puede ser China Vietnam Creo que son los dos principales países Pero si deben saber Que la colección actual Es muchísimo Muchísimo mejor Que las colecciones anteriores En términos de materialidad De detalles Yo creo que la verdad Es que hoy en día Si vale un poco más La pena pagar Ese Charles De lo que valía Al principio Que básicamente Eran prendas muy 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 básicas Ahora Yer está experimentando más Está llevando Esta marca Al siguiente nivel De hecho la misma experimentación Que hizo con chalecos Que creo que es algo Bastante No sé si es esencial Pero si es algo Interesante Algo distinto Creo que Por ahí va la cosa Jerry Por ahí va la cosa En algún video Ahí te tiré Y te dije Que probablemente Tu marca iba a morir No ha muerto Es algo naño No sé que opinan ustedes Déjenmelo abajo en los comentarios Este fue el video completísimo Sobre la marca Essential Si te gustó este video Dejame un like No olvides que en el canal Estoy regalando Un outfit completamente Streetwear de pieza a cabeza Incluyendo los tenis En tu talla Simplemente dirígete al link Que se encuentra en la descripción Donde dice Concurso outfit super fuego Participa Recuerda que el concurso Termina el 31 de agosto Y obviamente no olvides Suscribirte al canal Activa la campanita Y dejarme un like En este video Amigos recuerden Pasarse por mi Instagram personal Arroba sea 3d Porque estaré informando De más giveaways De más concurso Etcétera 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 Y por último La pregunta del video es Que debería regalar En el segundo y tercer lugar Déjamelo acá En los comentarios Nos vemos en la próxima Chau